Vamos nuevamente a meditar en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras y yo les voy a invitar para que en esta hora podamos reflexionar en torno a la palabra de Dios y les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo en su capítulo 13 y vamos a leer los versículos 18 al 23. El Evangelio de Mateo capítulo 13 y versículos 18 al 23. Dice la Biblia, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Explicación de la parábola del sembrador. Nuestro señor había pronunciado esta parábola previo a lo que nosotros tenemos registrado aquí, porque los discípulos le preguntan por qué les hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia humana que encierra una lección espiritual que sucedió o pudo haber sucedido. Es decir, es tomado el ejemplo de situaciones humanas, pero que trae como enseñanza una cuestión espiritual. Nuestro señor Jesucristo, especialista en enseñanza, como maestro que era, además de predicador, hijo de Dios, Dios mismo, nos trae precisamente estas enseñanzas a través de las parábolas para que nosotros como personas, para que sus oyentes pudiesen recordar y pudiesen oír en ese sentido una explicación que se les pudiera en un momento dado quedar grabado y que incluso los invitaran a predicar, más que nada a preguntar. En ese sentido, precisamente por eso, los discípulos le preguntaron acerca de las parábolas. Ahora bien, nuestro señor, fiel a sus enseñanzas, les explica y les habla acerca de esta, en este caso, de esta parábola del sembrador. Ahora bien, nosotros en esta hora vamos a reflexionar en torno a la explicación que nuestro señor Jesucristo dio sobre esta parábola y vamos a hablar en lo que podríamos llamar el corazón humano. Porque si nosotros analizamos y examinamos detenidamente esta parábola, la enseñanza de nuestro señor Jesucristo, va realmente dirigida al corazón del hombre. Por eso vamos a reflexionar y a meditar en torno a lo que podríamos llamar el corazón del hombre. Porque en realidad nosotros lo tenemos descrito en este pasaje, en esta enseñanza que nuestro Salvador nos está dando y dio en un momento dado para que quedara registrado en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que esta parábola nos habla acerca del corazón del hombre? Bien, vamos nosotros a verlo paso a paso para que con base a lo que nosotros tenemos en esta porción bíblica, podamos analizar y examinar nuestros corazones para ver hasta qué punto nosotros realmente nos encontramos reflejados en algún punto que nuestro señor Jesucristo tocó a través de esta parábola. ¿Y qué es lo que nos enseña primero en relación con el corazón? Bien, primero dice aquí en las Sagradas Escrituras tenemos que nuestro corazón puede ser duro como camino transitado. Así es algún corazón humano. Muchos corazones humanos son como camino transitado. Versículos 18 y 19 dice Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Creo que nosotros podemos darnos una idea y formarnos también un cuadro de lo que un corazón es partiendo de nuestro conocimiento en torno a los caminos que nosotros conocemos frecuentemente. Nosotros realmente estamos familiarizados con las veredas y los caminos que con frecuencia nosotros tomamos. ¿Y qué es lo que pasa con esos caminos de tanto transitarlos se endurecen? Y para nada incluso, podemos decirlo así, reciben incluso lo que puede en ese momento llegar hasta ellos. En otras palabras, son corazones empedernidos por un carácter que con frecuencia se manifiesta como un carácter agrio y sin sentido. Es decir, cuando nosotros nos relacionamos con personas de mal humor, por lo general, esas personas son de corazones como caminos transitados. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos dice que el sembrador salió a sembrar y al sembrar lanzó la semilla y parte de esa semilla cayó junto al camino. Ahora bien, los que estamos y están relacionados con los sembradíos nos daremos cuenta, fíjense bien, que cuando la tierra es trabajada y no se trabaja porque no se trabaja los linderos de la parcela, por lo general tenemos bordos, sacatones, los caminos que están transitados en torno a la parcela y esos caminos, por más, por más que le caiga alguna semilla, nunca crece, nunca crece. Ahora bien, pero en muchos aspectos, ¿cuál es el problema? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, ese tipo de corazón es propicio para que Satanás llegue y le quite todo lo positivo, todo aquello que puede sembrarse positivamente en aquel corazón, Satanás llega y lo arrebata. Esas son las personas que obran de esa manera. Simplemente, es como también, como podemos decirlo así, cuando la costra está sobre la piel de tal manera que nada le entra, absolutamente nada, es un corazón con costra, es un corazón engrosado y que en un momento dado, ese corazón simplemente no recibe absolutamente nada. Por más que se le trabaje, incluso que caiga agua sobre él y cosas por el estilo, ese corazón no va a producir absolutamente nada. Porque, aparte de que está totalmente pisoneado, pisoteado, viene Satanás. Está propicio para que Satanás trabaje sobre él. Y Satanás viene y quita, arrebata todo lo que es sembrado sobre él. Y es lamentable que la palabra del Señor llegue a ese tipo de personas y ese tipo de personas inmediatamente lo rechaza, rechaza totalmente la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo, fíjense bien, el Señor Jesucristo nos está siendo claros de que esas personas va a ser muy difícil, pero muy difícil que la palabra de Dios llegue y penetre hasta lo profundo. Si no penetra incluso en lo superficial, menos va a llegar hasta lo profundo de su corazón. Este tipo de corazones en las personas, en los humanos, por lo general, son perjudicados ellos mismos porque dan cabida al malo, dan cabida a Satanás. Fácilmente, fácilmente Satanás llega, arrebata lo que se sembró y no hizo ningún efecto. ¿Por qué? Simplemente porque lo que nosotros encontramos aquí es precisamente lo que Jesús nos está enseñando de manera directa. He aquí un corazón duro, duro, como camino transitado. ¿Ven ustedes? Entonces, dice la palabra del Señor que la palabra del reino, la enseñanza de Jesús en esos corazones, simplemente son, simplemente rechazan, rebota en ellos la semilla de la palabra del reino. Es un corazón, es un corazón impuesto a no recibir ni siquiera consejos, ni nada positivo para él. Tengamos cuidado y examinemos nuestro corazón. No vaya a ser que es este tipo de corazón que tenemos descrito por la palabra del Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, en segundo lugar, en segundo lugar, ese corazón humano puede ser falso como joya de fantasía. Así. Versículos 20 y 21, dice, He ahí un corazón en ese sentido. que es impresionante en un principio. Es decir, su enorme brillo, que en el principio manifiesta, entusiasma a la gente. Sí, impresiona, entusiasma. Lo recibe con gozo. Ah, qué extraordinario y maravilloso es lo que él en esos momentos manifiesta. Pero apenas se le pone a prueba, muestra lo que es. Muestra lo que es. Han visto, yo creo que sí hemos visto, esas joyas preciosas, que a veces vemos en los aparadores, pero que es fantasía. Pura mentira, puro vidrio, puro vidrio. ¿Verdad? Y con eso, incluso quedamos impresionados. Porque aparentemente es algo extraordinario. Y cuántas veces nos hemos engañado con una situación de esta naturaleza. Bueno, usted, ahora bien, recordemos una cosa. Fíjense bien lo interesante en relación con esto. Aquí para nada interviene Satanás. No, aquí no. Aquí interviene el propio corazón humano. Porque con frecuencia nosotros decimos y le echamos la culpa al diablo. Pero mis amigos y mis hermanos, el diablo no está presente en todas partes. No, no, él no es presente, no está presente. Aquí obra el propio corazón humano. Es un corazón fantasioso. Es un corazón mentiroso. Y que, mientras todas las cosas marchan bien, todo va de maravilla. Todo es alabanza y gozo. Increíblemente extraordinario. Y nosotros, como decimos por ahí vulgarmente, nos apantallamos. Porque son personas que expresan y manifiestan algo extraordinario. Es decir, incluso juegan con el mismo evangelio. Juegan con el mismo evangelio. Es decir, es decir, todo es maravilla y cosas grandiosas mientras no vienen los problemas, ni llegan las aflicciones y los dolores. Entonces, es como flexible, en ese libro famoso de Juan Bunyan, flexible, que apenas ve los primeros obstáculos y cambia totalmente. Y cambia totalmente. Cambia. Porque es un corazón de fantasía. No es real, ni es verdadero. Por eso dice el Señor. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, inmediatamente tropieza. Las que son joyas verdaderas soportan incluso el fuego. Soportan los golpes. Pero esta persona no, es de cristal. Es de cristal. Es fantasía. Apenas se le da su primer golpecito y se hace añicos. Simplemente, simplemente, era nada más, nada más, el proyectar pura fantasía y mentira. Este corazón, mis amigos y mis hermanos, con frecuencia, nosotros lo encontramos. Lo encontramos, incluso dentro de la misma iglesia. que son personas extraordinarias y maravillosas mientras, mientras, no vengan los problemas y las dificultades. Y después, cuando esto sucede, después, hasta contra el Evangelio se vuelve. En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo ya nos está dando una advertencia. Este tipo de corazones definitivamente no tiene ninguna duración. Son personas engañosas, son personas cuyo corazón no aguanta absolutamente nada. Ese es el tipo de corazón que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando en este pasaje. Pero no solamente eso. En tercer lugar, en tercer lugar, puede ser un corazón voluble como el clima así. Y mayor más si vivimos en Monterrey, en estos climas de Monterrey. Pero es un corazón voluble como el clima. Voluble. Vean lo que nos dice el versículo 22. Dice, El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es ahí precisamente un corazón voluble. ¿Qué es lo que sucede con estos corazones? Simplemente se dejan llevar por las situaciones de este siglo. Fíjense bien. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo son prisioneros de este siglo y el engaño de las riquezas. Tengamos realmente mucho cuidado. porque nosotros nosotros no decimos que las riquezas sean malas. No. Las riquezas no son malas. Las riquezas son magníficas. Son maravillosas. Pero pero no son nuestros dioses. No. Él es la riqueza no es el Dios. Es un engaño. si nosotros la tomamos como base y como un fundamento para nuestra felicidad y para que nosotros podamos desempeñarnos supuestamente hasta el fin del mundo e incluso comprar la salvación. Nosotros estamos muy equivocados porque estamos siendo engañados por algo que es pasajero y que en cualquier momento cambia. Si el afán de este mundo los afanes y todo lo que supuestamente a nosotros nos preocupa. Fíjense bien entonces cuando a nosotros llena nuestro corazón de las situaciones cambiantes de este mundo estamos siendo manipulados y manejados por el mundo que existe a nuestro alrededor. Ahora si a esto le añadimos el engaño de las riquezas nos vamos a creer super personas y creer que todo lo arreglamos con este tipo de situaciones este este tipo de corazón por lo general produce un corazón también mentiroso y engañador. Ahora bien esto es terrible y es lamentable pero incluso los muchos pastores son de esta naturaleza mientras haya riqueza mientras haya dinero mientras haya todo lo que nosotros podemos adquirir en este mundo no hombre es lo gran es la gran persona y un gran incluso servidor de Dios pero apenas comienza a faltar y patas para que las queremos huimos y nos vamos y buscamos algo que se adapte a lo que nosotros queremos y deseamos como humanos este es un corazón voluble y es lo que el señor jesucristo nos está diciendo para que nosotros no solamente tengamos cuidado sino que examinemos nuestro corazón que seamos como dice el salmista examíname prueba mi corazón y conóceme y ve si hay en mí malos pensamientos y guíame por el camino eterno he ahí lo que nosotros debemos de hacer si realmente nosotros queremos ser cristianos y confesores de nuestro señor jesucristo ahora bien pero no solamente eso por último por último puede ser un corazón receptivo y fructífero es lo que nos dice el versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno se dan cuenta una de las cosas que nosotros necesitamos observar con detenimiento es el hecho de que de todos estos corazones solamente uno de cuatro corazones que menciona el señor solamente uno uno fue fructífero uno fue receptivo nada más ahora bien e incluso da fruto y da fruto fíjense bien no cien por ciento no unos dan cien por ciento otros dan sesenta por ciento otros dan treinta por ciento pero dan fruto se dan cuenta pueden ser menor a veces según nosotros insignificante pero están dados a conocer más del señor jesús es decir se interesa por lo que ha escuchado hay un deseo ferviente en realidad de saber más de conocer a nuestro señor jesucristo es decir su crecimiento se va realizando porque a él le interesa aquello que ha aprendido entonces se compromete y busca cómo conocer más a su señor es decir a jesucristo nuestro dios he ahí un corazón amado por dios he aquí precisamente lo que dice dice este es el que oye la palabra y le entiende y da fruto la razón es porque simplemente porque se interesó por aquello que escuchó y trata de entenderla busca la forma de escucharla y oír más y oír más y oír más porque está deseoso y tiene hambre de lo que el señor jesús le enseña es su alimento continuo para su vida espiritual para su cuerpo para su ser para su vida esto es un corazón receptivo y fructífero la pregunta es qué tipo de corazón tenemos nosotros qué tipo de corazón tiene usted qué tipo de corazón tienes tú te describe el señor en este pasaje y te descubre tal como tú eres la pregunta es qué tipo de corazones tenemos cada uno de nosotros que nuestro señor jesucristo su santo espíritu abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos conocerlo porque es muy engañoso dice la biblia engañoso es el corazón quien lo conocerá solamente el señor el señor conoce nuestros corazones ahora bien pero somos nosotros quien vamos a dar la respuesta a esa invitación que el señor nos hace para descubrir nuestros corazones nuestro dios abre nuestra vida por eso ese corazón debe de ser del señor jesús entregale tu corazón a dios el mismo dice dame hijo mío tu corazón y ven tu vida por mis mandamientos dame hijo mío tu corazón entreguemos nuestro corazón a nuestro señor jesucristo a cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén que dios los bendiga y y